edición de genes para la agricultura y alimentación en el último tiempo se han desarrollado nuevas técnicas biotecnológicas conocidas como técnicas de edición de genes las cuales permiten realizar cambios específicos y precisos en el genoma de las plantas esto con el propósito de mejorar alguna característica específica para adaptarse a algún desafío climático defenderse de enfermedades incrementar su valor nutricional aumentar rendimientos etc estos cambios o ediciones los cuales se heredan a la descendencia permiten entre otros objetivos silenciar o apagar genes es decir que se deje de producir una proteína específica para lograr la mejora de interés los productos o plantas resultantes son libres de genes provenientes de otros organismos diferenciándose de los transgénicos estas técnicas de edición de genes permiten obtener cambios en los genes que también ocurren en la naturaleza pero aquí se consigue el cambio específico de forma precisa sin afectar otros genes y en tiempos muy cortos existen dos técnicas entre muchas otras que han sido las más utilizadas hasta el momento por su eficiencia costos y versatilidad talen y crisper cas 9 esta última ha sido la más utilizada principalmente por su facilidad de uso entre 2010 y 2018 más de 5.000 artículos científicos se han publicado detallando el uso de crisper en distintos tipos de organismos y en los últimos años se ha aplicado intensamente para mejorar cultivos de interés algunos ejemplos de productos que aún no se comercializan silenciando un solo gen se han obtenido vidas con mayor resistencia a enfermedades causadas por la infección botrytis sinerea hongo que causa pérdidas significativas en las cosechas de cada año a nivel mundial de la misma forma se han desarrollado plantas de pepino resistentes a distintas enfermedades virales al mismo tiempo por su parte editando un gen se han obtenido plantas de lechuga con tasas de germinación de semillas por sobre el 70% a 37 grados celsius mientras semillas de una lechuga no editada no germinan a esa temperatura en tomate se ha podido incrementar los rendimientos produciendo una mayor cantidad de frutos por planta editando un gen relacionado a la floración editando dos genes se ha logrado obtener naranjos resistentes al cancro de los cítricos enfermedad grave y altamente contagiosa causada por la bacteria santomona citri se ha desarrollado una soya que produce aceite con un perfil de ácidos grasos que contiene aproximadamente un 80 por ciento de ácido oleico un 20 por ciento menos de ácidos grasos saturados y cero grasas trans en comparación con el aceite de soya normal haciéndolo un aceite más saludable también se ha desarrollado un trigo editado apto para celíacos el gluten es una mezcla homogénea de dos proteínas la glutenina y la y es esta última la causante de la celiaquía en este caso se silenciaron 35 de 45 genes que producen gliadinas en el trigo ya se cuenta con resultados alentadores en ensayos con pacientes celíacos existen muchos ejemplos de hortalizas frutas y cereales editados que se encuentran en etapa experimental sin duda la biotecnología a través de la edición de genes aportará considerablemente para poder adaptarnos a los desafíos climáticos a tener una agricultura más eficiente y amigable con el medio ambiente y a producir alimentos más nutritivos es decir a tener una agricultura más sostenible ah